¡Hola niños! ¡Hola! Pues aquí estamos otra vez para traerles la actividad de esta semana. ¡Hola Toro Blue! ¡Hola! Muy bien, por la actividad de hoy se llama El Conejo Bailarín. ¿Qué hacen los conejos? ¡Saltan! ¡Saltan! Muy bien, pues eso vamos a hacer esta vez, vamos a saltar. Vamos a poner una canción, esta canción se llama Yenka del Grupo Canta Juegos. Por la primera vez que se ponga la canción, vamos a bailar como nosotros querramos, ¿de acuerdo? De la manera que ustedes quieran se pueden mover. La segunda vez que pongamos la canción, ya la vamos a hacer con los pasos que dice la canción, ¿de acuerdo? Ahorita es como nosotros querramos mover. ¿Sale? ¡Música! ¡Y listos! Muy bien, ¡alto! Ahorita lo hicimos con los movimientos que quisimos. Ahora, esta vez, que lo vamos a poner otra vez, vamos a bailar como indica la canción, ¿de acuerdo? Hay una parte que dice izquierda, izquierda, derecha, derecha, adelante, atrás, un, dos, tres, pues vamos a saltar hacia donde nos indica la canción. Si dice izquierda, izquierda, será izquierda, izquierda. Si dice derecha, 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 adelante, adelante, atrás y un, dos, tres, ¿de acuerdo? ¡Listos! ¡Sale música! ¡Listos! ¡Bailamos ahorita! ¡Saltamos, saltamos! ¡Apúrense que somos conejitos! ¡Eso! ¡Saltos, salto! ¡Saltos! ¡Listos! ¡Inquierda, izquierda, derecha, derecha! ¡Adelante, adelante, atrás, un, dos, tres! ¡Izquierda, izquierda, izquierda, derecha, derecha, adelante, atrás, un, dos, tres! ¡Muy bien! Pues así va a ser toda la canción. Salto, 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 hasta que se acabe. ¿Sale? ¿Les gustó? ¡Sí, no! ¡Muy bien! Pues por esto se me gustó, ¿verdad? ¡Nos vemos la siguiente! ¡Aca! ¡Aguro, los que estén bien! ¡En sus casitas! ¡Y cuídense! ¡Gracias!